Muy buenas a todos chicos, soy el CoronaGamer y hoy vamos a empezar una nueva misión, vamos a empezar una nueva partida. Después del desastre que tuvimos con nuestro pequeño imperio, creo que empezamos aquí en Benin, en Edo. Y luego, la verdad es que estoy bastante satisfecho porque al final conseguimos un grandísimo territorio, lo único malo es que al final ocurrió lo que ocurrió y que por temas de alianzas, de que necesitaba alianzas, no pensé, cosa que he aprendido la verdad, es que no me lo esperaba. Creía que a lo mejor, si no era con mi hijo, porque evidentemente eran hijos mi heredero, bueno, pues obviamente le iba a tocar alguna parte, ¿no? Bien, entonces, después de mucho pesar y de mucho pensar dónde vamos a salir, ¿vale? He estado pensando a lo mejor por aquí, por la India, ¿no? Pero aquí en la India a lo mejor, pues, ¿qué te digo? Bueno, este a lo mejor puede estar medio bien, ¿eh? Este no lo había pensado yo. A ver si cumple los requisitos, espérate. Sí, 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 podríamos, podríamos salir de, podríamos salir de aquí. Podríamos salir de aquí, la verdad, no, no, no sería una mala idea. Es que estaba pensando yo en hacer una locura, ¿vale? En una locura bastante grande y empezar a conquistar todo el territorio, siempre que nos lo dejen, ¿sabes? Es empezar aquí, en Islandia, ¿no? Que había visto aquí que hay un ducado, ¿no? Y luego aquí hay un condado, ¿no? Y entonces a lo mejor empezar en este condado aquí remoto, ¿no? Conseguir el ducado y luego poco a poco ir consiguiendo a lo mejor... Bueno, es que, claro, si todo esto pertenece a Noruega, el reino de Noruega es bastante amplio, ¿no? Y tendríamos que habernos movido por la parte nórdica, obviamente, ¿no? Y luego a lo mejor haber conquistado Inglaterra y demás, ¿no? Pero, bueno, ahí había una posibilidad. A lo mejor, pues, haber empezado aquí, pero luego haber conquistado Irlanda entero o Escocia entero y habernos creado... Eso es una buena posibilidad, ¿no? Pero la verdad es que, bueno, estaba pensando en empezar por aquí y yo creo que al final, al final, fíjate, que me lo he encontrado así y yo creo que este va a ser, ¿vale? ¿Por qué? Es que estaba mirando por aquí y es que estos tienen... Esto es un ducado, por lo cual no lo quiero. El condado este ya tiene una dificultad que es que no tiene heredero jugable y tiene 48 años. Después de la experiencia que he tenido en la anterior partida, no me la quiero jugar, ¿vale? Y a este le pasa lo mismo. Y a este... Lo mismo, tío, no tienen heredero. Este país está en guerra contra estos, ¿vale? ¿Veis este pedazo de territorio? ¿Vale? Pues va a perder, ¿sabes? Porque estos tienen 5.500 y estos solamente 3.500, ¿sabes? Así que... O espabilan, tío, o van a perder lo más seguro, ¿vale? Bueno, el caso es que aquí tampoco queríamos empezar porque estaba en guerra. Este reino es bastante grande. A lo mejor podríamos haber empezado por aquí, por uno de estos dos sitios chiquititos, ¿no? Pero el caso es que no, que no. Al final me había decantado por Islandia. Y luego yo creo que al final, mira, que sí, que vamos a empezar aquí, ¿eh? Porque aquí no tenemos penalización. Ya tenemos un heredero jugable con 16 añicos recién cumplidos, ¿vale? Y vamos a ver. La religión... Una fe budista organizada, bien. Chicos, pues entonces no nos lo vamos a pensar. Vamos a poner el modo Ironman. Activar el modo Ironman, ¿vale? Para que realmente no tengamos la posibilidad de retroceder en el tiempo y sin fecha de fin. Aplicamos dificultad normal, que es la máxima. Y listo, chicos. Pues vamos a comenzar. Una nueva partida, ¿vale? Esta vez... El Ironman, o sea, YouTube... Este se va a terminar, ¿vale? Somaya. Esta vez vamos a intentar cambiar un poquito los nombres de todo, ¿vale? Intentar. Entonces, como vamos a empezar aquí en la India, ¿vale? Vamos a llamar India YouTube, ¿vale? Y aquí es que se vayan guardando todas las partidas. Muy bien. Entonces vamos a comenzar. Y es que nuestro personaje tiene 46 añitos. No tiene... No tiene un cónyuge. Y vamos a encontrarle una. Vamos a encontrarle una. Una mujer. Que encima nos está proporcionando una alianza. Una alianza bastante fructífera. Aunque están en guerra, ¿no? Están en guerra. Y podríamos echarles una pequeña mano, ¿no? A lo mejor. ¿Quién sabe? Es que son 5.000, ¿eh? Son 5.000. Aparte de los 5.000 no hay... Soldados especiales. No, espérate. Esto no... Esto de los 5.000 habría que estudiárselo, ¿vale? Porque realmente... Es que tiene... Soldados especiales 4.300. Soldados especiales se referirá a los mercenarios, ¿no? Lo que pasa es que no sé por qué lo ha llamado aquí... Soldados especiales. Mmm... Bueno, aquí también es verdad que es que aquí lo llaman todo de... Aquí, en verdad, los caballeros lo están llamando... Shobbers. Uf, tío. Aquí parece que es que me han cambiado... Aquí me han cambiado aquí las reglas, ¿no? Me han cambiado... Las levas, sí. Se llaman levas. Levas, bueno, 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 bueno. A ver, es una buena alianza. No vamos a decir que no. Pero sí es verdad que estos se han puesto... Que tienen 2.000 de oro. Pueden contratar todo lo que ellos quieran. Y estos, no. Por lo cual, yo creo que se pueden defender. ¿Nos montamos una alianza con ellos? ¿Nos atrevemos? Así de buenas a primeras ya nos vamos a meter en un conflicto bélico, tío. Es que estás feucha, tío. No quiero una feucha en mi vida. Y después, si nos metemos, por ejemplo, con estos... Nos estaríamos... A ver... Estos, aquí. Nos estaríamos metiendo con los... Con unos aliados. Está difícil, ¿eh? En verdad, vamos a coger el camino un poco más difícil, ¿vale? Me interesa. Me gusta. Que también... No, es que tiene muchísimos, tío. Venga, va. Con ella nos vamos a casar. Dice que aceptará, por lo cual, guay. Es una chica muy atractiva. Venga, vamos. Segundo. Tenemos... Tenemos... Nuestro estilo de vida va a ser marcial. Bueno, más que nada porque... Eh... Se nos ha impuesto. Este personaje es marcial. A 100%. Y tenemos... Distintas opciones. Vale, ganamos. Eh... Habilidad marcial. Ganancia de temor más 20%. Crecimiento del control. Destreza más 3. Opinión de atracción. No, yo creo que vamos a... Vamos a ir a... A marcialidad, ¿vale? Vamos a ir a marcialidad a tope. Y ya está. No tenemos dones. No tenemos nada. Empezamos en estas islitas, tío. Bueno, esto... Esto puede quedar para la posteridad porque... Empezar en unas islitas e ir conquistando, pues... Un reino que va a ser... Bueno, estos son distintos. Muchísimos reinos, ¿eh? Estos son muchísimos reinos. ¿Vale? Pero que sí. Sí, sí, sí. Me gusta. Me gusta haber empezado por aquí. Este es nuestro reino, ¿no? El... El chola. El chola, ¿no? Este es nuestro reino. Al final nos tendríamos que haber liado con ellos, ¿sabes? Pero bueno, ya está. No pasa nada. Pues, chicos. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos pocos caballeros. Podemos contratar. ¿Puede casarse? Vale. Mi hijo puede casarse. Mi hijo ya tiene 16 años. Por lo cual ya no lo puedo ni educar ni nada de nada. Vale, bien. Bueno, pues... Igualmente, ¿dónde te has centrado, hijo mío? En tu estilo de vida, me refiero, ¿no? Bueno, vamos a buscarle una buena moza, ¿vale? ¿Qué pasaría si le buscamos una moza que nos diera algo hereditario guapo? Para nuestros siguientes... Este es un buen personaje. Ha salido con muy buena diplomacia. Quiero... 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 Centrarme en esta vida también, en la diplomacia. Porque quiero probar ese estilo de vida. Y luego... Esto va a ser también gracioso. Vamos a ver. Vamos a estudiar el mercado. Dicen... Dicen que esto está dividido en distintos condados. Y que... Si yo, por ejemplo, me casara con... Con... Con esta de aquí... Que tiene 23 añitos... Nuestros hijos... Heredarían dicho territorio automáticamente. Si mal no me equivoco, ¿no? Bueno... Aún así, es una buena alianza. Vamos a hacerla. También muy guapa. Y venga... Aceptamos. Aceptamos. Ganamos 100. Bueno, ganaría 100 mi hijo. Bueno, no yo, ¿vale? Y vamos a coger dos cositas que hemos aprendido del anterior capítulo, ¿vale? Mi hijo tiene que ser mayor de edad. Tiene que estar casado y tiene que tener por lo menos uno o dos hijos para luego dedicarle un territorio. Si no, no. Nosotros como persona tenemos la posibilidad de obtener cinco territorios. Así que, venga, vamos a empezar. Porque esta alianza posiblemente nos vaya a hacer llamar a las batallas, ¿eh? Excelente. Excelente. Y, por supuesto, como ya lo sabíamos, nos van... Nos van a meter en guerra. Vale. Nosotros vamos a aceptar. Nosotros vamos a aceptar. Aceptamos. El problema está en lo siguiente. A ver. Que es que nos vamos a meter ya en una batalla. Sin... Sin más, ¿vale? Pero que sí. Venga, vamos a... Vamos a ayudarles. Vámonos a su capital. Por así decirlo. A ver. Espérate, 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 espérate. Esto es... Formó una nueva alianza. Ojo. Ojo. Seis mil frente a tres mil quinientos. Y espérate a que no llame a sus aliados, ¿eh? Hay que tener cuidado ahora. Mirad, 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 mirad. Aquí parados, tío. Aquí. ¡No! 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 Así ya vamos a empezar a perder, tío. ¡Madre mía, tío! Así vamos a empezar ya. Así vamos a empezar ya, ¿vale? Vamos a empezar con grandes pérdidas. ¡Jo! ¡Qué mala suerte, tío! ¡Qué mala suerte hemos tenido encima aquí nuestro administrador! Bueno. Reasignar y reasignar. ¡Ojo! Nos quedamos sin administrador, ¿eh? Momentáneamente. ¡Madre mía, qué mala suerte hemos tenido, ¿no? Mala suerte. Aquí en la corte. A ver si podemos... ¡Joder, tío! ¡Qué bien! ¡Qué bien hemos empezado, ¿no? ¿Os habéis dado cuenta? ¿Os habéis dado cuenta, no? A ver. Vosotros. Podríais hacer algo útil. Posiblemente vayan, ¿no? Después de aquí. Has gastado 50 de piedra encima. ¡Joder! ¡Joder! ¿Qué bien hemos empezado, chavales? ¿Qué bien hemos empezado? ¿No hemos metido en una guerra? Nada más que en el primer episodio. Intentando ayudar. Desembarcamos en una zona donde al final... Pues, ¿se ha liado? A ver, vosotros. Valientes. Defender vuestra patria. Mirad, 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 mirad. Se lía, ¿eh? Se lía, se lía. Sería... Sería grandioso que fuera ella por ellos, ¿sí? Sería grandioso que los pillarais. Sí, sí. Estos han ido al final. Eh, estos han ido, pero posiblemente a por mí, ¿no? Estos han ido yo creo que a por mí, ¿eh? Pues no tengo nada que hacer. A ver si los pillan, tío. A ver si los pillan. Ah, no, no, no. Han ido aquí. Vale, vale, vale. Bien, 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 bien. Eh, cuando estudiaba las tácticas de los antiguos generales descubrí con asombro las hazañas de Alejandro Magno durante la conquista de Mesopotamia, ¿vale? Badeador. Ingeniero militar. No, tampoco... Esto de a lo mejor ingeniero militar, sí, ¿eh? Tiempo de fase de asedio menos 30%. Sí, me gusta. Ay, ojalá que los pillen. Sí, 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 lo han pillado, lo han pillado, lo han pillado. Aquí lo han pillado bien. Esto va a ser un duro golpe para ellos. Y nosotros aquí nos vamos... Nos vamos reconstruyendo como podamos, ¿vale? Muy bien. Y ahora... Segunda batalla, por favor. Ah, mira, mira, mira. Cómo huyen, ¿eh? Sí, sí, al final los pillan, ¿eh? Los pillan, los pillan. ¡Uy! ¡Ay! ¡Dios! Cómo corren, ¿eh? Y nosotros, ¿cómo vamos? 450. A ver si los pillan. ¡Ay! Venga, hay posibilidades, hay posibilidades. Míralos, míralos. Cómo van perdiendo por aquí. Venga, vamos, 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 vamos. Ahora, 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 ahora. Qué fuerte, tío. Qué manera de perder el tiempo, ¿no? Aquí lo han pillado, sí, señor. Aquí sí lo han pillado. Bien, esto es bueno, esto es bueno para ellos. A ver si nos juntan. No, no, no. Van a perder un poquito más de tiempo. Venga, otra vez. Darle otro repasico. Y así es como van a ganar ellos, ¿eh? Al final. Vamos a reclutar. Ay, qué bien. Esta es mi hija, ¿no? Vamos a hacer una cosa antes de nada, ¿vale? Venga, vamos a cambiar aquí la casa. El nombre de la casa va a ser distinto, por supuesto, ¿vale? Va a ser la casa... La casa gamer, ¿vale? Ahora sí que nos va a dar un poquito... La mente calmada sabe... Sabe... Una mente calmada. Una mente calmada sabe qué fuerza, tío. Esto, qué mierda de lema es, tío. Esto es más que un juego, ¿vale? Esto es más que un juego. ¿Qué os parece? Terminamos, ¿no? Sí, señor. A ver, ¿podríamos cambiar un poquito esto del escudo de armas? A ver, sí, sí podríamos. A ver, vamos a inventarnos... A ver, algún diseñillo así que esté ya predeterminado, que quede bien, ¿vale? Abstracto, fez... A ver, fez... No, no, tampoco. No vamos aquí a meter en figuras. Figuras, a ver si hay... Tampoco, a ver. Natural, a ver, natural. El fuego, tío. El fuego purificador. No, venga, un arbolito, un arbolito. Oye, sí está muy bien esos colores, ¿no? A ver, marroncito así, vale, guay. Y esto un color verde así potente. Y el fondo, a ver si lo podemos poner un fondo... Un fondo así naranjita. Tío, ¿qué os parece, tío? ¿Qué os parece, tío? Este como... No queda muy bien, como... Con el nombre gamer, tío. Y... La familia, ¿no? Esta es la casa, ¿no? La casa... La casa nature, tío. A ver. ¿Somos la naturaleza? Yo creo que sí. Venga, así mismo va a ser, ¿eh? Así, así. Sí, 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 sí. Me ha gustado, me ha gustado, me ha gustado. Venga, va. Eh, lo del tema de, por ejemplo... Tío, yo... Es que podríamos cambiarle hasta el nombre de nuestra... La fe, ¿no? La fe no la podemos cambiar, ¿vale? Pero si es verdad que a lo mejor... ¿Qué más podríamos cambiar de...? Todo lo de la casa nature, ¿vale? Que ya tenemos... Ya está. Yo creo que ya está. A este hombre... Es que no le hemos podido cambiar el nombre. Bueno, ya está. No pasa nada. Y nosotros seguimos aquí en nuestro intento de... De conseguir algo. Venga, a ver. Vamos a intentar dentro de un rato. No, no. No nos vamos a meter. Yo creo que... Hemos hecho suficiente nosotros, ¿no? Tu contribución. 181. No lo sé, la verdad. A lo que se referirá con eso. Que podríamos... A ver si los cazan, tío. Otra vez. Sería glorioso, tío, que los cazaran otra vez. Si los cazan... Si que lo han cazado, tío. Venga, vamos a reclutar los ejércitos. ¿Vale? Y vamos a unirnos. Aquí. Y nos adexamos a sus territorios. Venga. Muy bien. Sí, sí. Nos unimos a su ejército. Aquí. Cogemos. Y lo que tenemos que hacer es darle a unir el ejército. Entonces, así ya nosotros no nos tenemos que preocupar. Automáticamente, donde vayan ellos, van nuestros ejércitos. Que sí, que somos 600. Que tampoco estamos aquí ofreciendo una gran ayuda, ni mucho menos, ¿no? Pero bueno, algo es algo. Aparte, ¿cómo van ellos de economía? 1.500. Van bien, van bien, van bien. Van bien. Aquí ya sí se han unido sus dos ejércitos. ¿Vale? Y esto ya sí que lo hace un pelín más... Más chunguete, ¿no? Pero bueno, nosotros somos 5.000. Seguimos... Le seguimos ganando por 1.000. Venga, vamos a ver si vamos conquistando otro territorio. Estos también quieren aquí conquistar. Aliados. Según a la guerra, tío. Eso lo complica un poquito todo, ¿no? Porque nosotros ya somos 5.100 y ellos 5.200. Bueno, mi hijo. Con una sonrisa cansada pero feliz, Mita, me presenta a un hijo pequeño y perfecto. ¿En quién te convertirás? Bueno, pues lo primero es que mi hijo, ¿vale? Se va a llamar Lobo, ¿vale? Venga, vamos a poner cosas así en plan de naturaleza y demás, ¿vale? Lobo. Joder, tío. Me está gustando, me está gustando esto. Venga, Lobo. Te vas a convertir en Lobo, ¿vale? Porque eres un niño, ¿verdad que sí? Sí. Paramos. Cogemos a nuestro personaje y vamos a educar a dicho vástago. A educar vástago. Enviamos la propuesta que la tiene que aceptar. Sí o sí la vamos a poner en la diplomacia. Nosotros, el problema de formar orden militar. No, esto no tiene nada que ver con nosotros. Como veis, es que ya somos feudales. Ya habéis visto cómo se hace una orden feudal, ¿vale? Que hemos estado a punto de conseguirla. Al final no lo hemos conseguido en la anterior partida, pero bueno, ya está. ¿Qué le vamos a hacer? Bien. Ganamos un poquito de estrés, pero ganamos 15. Y esto, ganamos 80. No, no, no. No nos vamos a llevar mal con nadie. Aceptamos. Ya bastante nos va a afectar. Aquí están nuestros 671. Vamos a ir a por la capital. ¿Qué cojones tenemos, eh? Ah, otro 900. Muy bien. Sí, sí, sí. Lo estáis haciendo muy bien, eh. Lo estáis haciendo muy bien. Según 47%. Míralos. Aquí están. Tendrías que ir a por la capital, ¿eh? Yo creo. Aquí que no podemos reasignar nada, ¿no? No. Que tendríamos que ir... Ellos lo saben. Tendríamos que ir a por ellos. Porque ya se han sumado, ya se han sumado los... Todos. Son 4800. Y nosotros al final somos 6000, tío. Tendríamos que aprovechar la ventaja, ¿eh? Tendríamos que aprovechar la ventaja. De verdad, ¿eh? Chicos. Pero así, si empezamos a hacer el tonto, tío, no... No avanzamos, ¿eh? Tenéis que ir a por ellos, tío. ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis por aquí? Chiquillo. Que nos están quitando los territorios. Que luchéis. Joder, tío. Están un poquito apoyardados. Espérate, vamos a romper. Vamos a ver. A ver si los animamos. Venga, hombre. Ah, bueno. Era un problema a lo mejor de... Venga, pues venga. Vosotros... A ver si nosotros nos lo hacemos bastante más rápido. Don de marcialidad disponible. Vale, estratega. Ya no lo tenemos. Vale, vale. Es decir, que ya tenemos lo de estratega. Luego se ha ido a por galante. Pero galante es que no me... No... No, no, no me sirve. El supervisor sí es. A ver. Marcialidad, administración y crecimiento del control. Me gusta lo del supervisor. Estamos aquí, aquí, que no sabemos quién va a ganar, ¿eh? Ellos, ellos, ellos. Ya lo digo yo. Ellos, ellos. En cuanto veamos que se acercan... Estamos ahí, estamos ahí, estamos ahí, ¿eh? Estamos ahí, va a ser lo justo. A ver, basta de mi dinastía. Este es mi hijo, ¿no? Este es mi hijo que ya... Joder. Se ha dado prisa, ¿eh? A una hija. Vale, perfecto. A una hija, ¿vale? ¿Cómo vamos a llamar a nuestra hija? Luna. Vamos a llamarla Luna, tío. Vamos a llamarla Luna. Paramos otra vez. Cogemos aquí a nuestro hijo. Cogemos a nuestra nieta. Se la dedicamos también a la diplomacia. Y cogemos y también la vamos a educar. Nosotros educamos al vástago. Chicos, venga, por favor, ¿eh? Pero nosotros salimos antes, ¿verdad que no? ¿Verdad que no? No, no, no. Bueno, chicos, bueno. Otra batalla perdida, tío. Otra vez nos quedamos en cero, tío. Pero bueno, pero... Ah, bueno, claro. Es que han quitado la capital, tío. Es que ellos no se están dando cuenta del percal. Pero al final vamos a perder, ¿eh? Al final vamos a perder. Y simplemente por el hecho de que no se están dando cuenta de que... Tienen que irse a por su capital para hacer daño, ¿eh? Bueno. Esto va a ser una batalla larga, ¿eh? Y no sé si ya... Nosotros ya no nos vamos a meter más, ¿eh? Aparte, este reino, tío, al final... Este reino al final se ha adhesado... Se ha adex... Se ha anexado... A este ducado que estaba independiente en un principio, ¿no? Bueno. Bueno, 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 bueno. Las cosas se ponen... Se ponen chunguis. Igualmente, los que están atacando son ellos, ¿no? Sí, somos nosotros los que estamos atacando. Por lo cual, en el peor de los casos... Bueno, a ver aquí... ¡No! No, vaya, tío. Si ya lo teníais. Ya lo teníais. ¡Ah, qué rabia! Nada, tío. Al final perdemos la batalla, la verdad. Madre mía, tío. Lo que se está liando aquí, ¿eh? Se está liando. Sí, 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 sí. Se ha liado, se ha liado, se ha liado al final, ¿eh? Se ha liado. Al final... Al final... Una batalla que la teníamos medianamente sencilla de ganar... Al final se ha liado. Bueno, aquí es que, claro, han contratado más, ¿eh? Aquí han contratado más. Son una mina... Son una mina de oro. ¿Cómo va, eh? A ver vosotros, en el sentido de dinero. 700. Todavía pueden seguir contratando aquí mercenarios y demás, ¿eh? ¡Madre mía! Es que a mí me habéis dejado bastante vendido. Y aparte, para esa mierda de territorio que habéis conseguido... La verdad es que no sé para qué cojones lo habéis hecho. Están intentando... Están intentando... Hacer... Sangre. Están intentando hacer sangre. Nosotros no vamos a meternos en estos líos. ¡Madre mía, tío! ¿Cómo están? ¿Cómo estamos, tío? Pues eso. Mal. Muy mal. Muy mal. Nada, nada. Chicos, estamos... Estamos... ¿Qué mal? ¿Qué mal? ¿Qué vergüenza? Chicos, rendiros, ¿sabes? Rendiros, rendiros, que... Porque como consigan vuestra capital... No, es que encima es que van a ir a por ellos. Siguen, siguen. Están haciendo lo que tendríamos que haber hecho nosotros, tío. Haber ido a por ellos. Nada, aquí. Se han quedado parados. ¡Hala! Se están... Se están rindiendo ya. Menos 27. Esta batalla está... Aparte de perdida. Joder, tío. Y no hemos aliado con ellos, tío. ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! Chicos. 5.000 frente a 1.600. Así que no tenemos... No tenemos remedio, ¿eh? Y cuidado que siguen, ¿eh? Nosotros no nos vamos a meter ya en más peleas. Nosotros creo que hemos ayudado más... Más de lo que deberíamos de hacer. Yo creo que... Porque esto es la contribución bélica que está considerada un 100%. Por lo cual, vamos a perder. Pero, bueno. A ver, rendición. Yo no puedo... 75. Gana 75. Venga, vamos a perder ya, por favor. Que me está dando aquí mucha vergüenza. Alianza. ¡Ay! No me digas esto, tío. No me digas esto. Encima hemos perdido la alianza porque el hombre este ha muerto, ¿no? ¡Ah! ¡Ah! ¿Por qué ha muerto? Bueno, es que no lo sabemos. Bueno. Vaya, vaya tino, tío. Estoy teniendo últimamente con las partidas, tío. Nada, chicos. Aquí estamos, joder. Nuestras ilicas, tío. Estamos muy seguros. El caso es que si queremos hacer algo... Puf, esto pinta mal, ¿eh? Es que si nosotros, por ejemplo, si quisiéramos meternos contra estos... Ah, y encima no podemos... Y encima no podemos... Claro, el tema... Uf. A ver, vamos a inventar derechos, ¿no? Vale, vamos a ver. A ver si podemos. Esto está dividido en esto. Que a su vez está dividido... No tienes por ahí algún condadillo chiquitín que me pueda a mí regalar, ¿o qué? Es que este es muy, muy, muy grande, tío. A ver, ¿y este de aquí? 1.600. Claro, es que el problema está en que no veo si tiene... Esto. Este de aquí. A ver. Este, 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 este. A ver, a ver. A ver, este de aquí. Con este de aquí. Sí, este, este, este podría ser un buen... Una buena forma de empezar a tomar tierra, ¿no? Venga, vamos a empezar aquí a for... Pérdida de opinión de vasallo, pérdida de piedad. Objetivo de custodio. A ver, no te puedo a ti cambiar, ¿verdad que no? No, no. Ah, no lo puedo cambiar porque dice nombramientos, cléricas, renovables. Eps, derrota, venga, va. A ver, nosotros hemos ganado 75 de piedad. Bueno, de prestigio, perdón. Nosotros aquí vamos a intentar conseguir 3 añicos. En 3 añicos podremos intentar luchar por ese territorio. Que no sabemos... Que lo que no sabemos es cómo va a ir. Porque, claro, no sé si nos vamos a enfrentar contra el reino entero. No lo sé. Madre mía, ¿eh? No lo han hecho. Y tú, ¿cómo te encuentras? Con 400 de oro está muy bien. Ahora sí se llaman... Ahora sí se llaman mercenarios, ¿vale? Bueno, bueno, bueno. A ver, el problema está en que hemos perdido una alianza. Eso es lo único que a mí me importa. Que al final... Este de aquí... Claro, ha muerto. Claro, ha muerto el padre y se ha quedado el heredero. Y yo creo que me he casado con su hermana, ¿no? Con su hermana. Correcto. Correcto. Que, por cierto, está embarazada otra vez. Ya no. Ya no está embarazada. Vamos a ver. Ha dado a una hija. Otra hija, ¿vale? Pues entonces a esta soledad, ¿no? Sol. Venga, sol de soledad, ¿vale? Luz, luna, sol. Venga. Ya no lo podemos... A ver. La vamos a enfocar aquí en la administración. Y vamos a elegirle un vástago. Esta personaje... A ver, para, 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 para. Tu esposa, indulgente, virtuosa. Esta es mi esposa, ¿vale? Y es... Que es que me tengo ahora mismo que hacer también con el tema de... Ahora, de mi religión y de mi... Vale. Es exactamente igual, ¿vale? Pues sí. Pues sí. Esto de aquí. Rescate. Paga. O sea, que yo pago. ¿Esto qué quiere decir? Que yo pago, ¿no? Es decir, efectos sobre tu paga... A no sé quién por recuperar... ¿Quién es este? ¿Este soy yo? Sí. Ah, vale, vale. A quien quiero... Es a este. Bueno, venga. Bueno, venga. Vale. Dime que por lo menos eres un buen administrador, tío. Venga. A ver. Venga, continuamos. Ventaja del defensor, territorio controlado. Venga. Mayor progreso al aumentar el control del condado. Ahora mismo no tenemos problemas con lo del tema de los condados. Hasta dentro de tres años. Así que... No nos vamos a meter en... En ese tipo de problemas. Venga, continuamos. ¿Qué malos personajes tenemos? Aquí tenemos a nuestra mujer que nos está... Ayudando. ¿Nuestra mujer cómo es? Es medianita, ¿no? Medianita. Bueno, ¿tenemos ahora problemas de sucesión? No, ¿no? Igualmente lo que sí podemos hacer es ya subir esto. Proporcionarán más levas. Esto siempre viene bien. Hemos aumentado a 975. Nos quedamos en el 2. Esto siempre viene muy bien. En el tema de la sucesión no creo que tengamos ningún problema porque solamente tenemos un territorio y dos hijos. Así que ningún problema. El problema será cuando conquistemos esto. El problema va a ser cuando conquistemos esto. Que ya sí que vamos a tener dos hijos y dos territorios. Y un aliado. Tiene una batalla. ¿Por qué? Se está defendiendo contra Guerra de la Tiranía. Pues se está... Pues me están perdiendo, macho. Me están perdiendo. ¡Qué vergüenza! Rescatar. Pagas a... ¿Y este quién es? Joder, tío. Venga, va. Aceptamos no por nada, sino porque... Es que nos habíamos quedado sin nadie, tío. Nos habíamos quedado sin nadie por aquí. Este... A ver, vamos a ver. ¿Qué te digo yo? Vamos a dejar las cosas un poco quietas. Tres añicos. Tres añicos, venga. ¿Qué, qué, qué? Qué mala punta, tío. Joder, tío. Es que este hombre... Este hombre se ha buscado aquí unos problemas muy grandes, ¿eh? Al final ha vencido, ¿no? Sí, esto parece que sí. Esto somos nosotros. Y esto es una tregua. Vale, pero... Y... Joder, tío. Y este que también podría haber estado muy bien, ¿eh? Igualmente tendremos un derecho. Nuestro hijo a lo mejor tiene un derecho. Malvidas. A ver, una demostración de autoridad. Mi cuñado Rajaf lleva tiempo rondando mis reuniones del consejo. Vale. Marcial. Discutamos métodos de comunicación. Más 20. Nos llevamos bastante bien con él. La posesión de Malvida obtiene figuras respetadas durante dos años. Esto está mejor todavía, ¿no? Porque ya no llevamos muy bien con él. Entonces, venga, vamos a ir a por otras cosas. Esto no... Espérate. Es que me he equivocado. Yo al elegir el año para empezar, ¿no? Posiblemente. ¿Dónde está esto? Buah, chaval. No hemos equivocado y hemos elegido... Otra... Hemos elegido otra zona donde realmente empezar, ¿eh? Bueno. Hemos empezado en el mil y pico, crean. No me acuerdo. No lo sé. No estoy seguro. Bueno. Bueno, ya está. Que no pasa nada. Empezamos con... De otra manera. Empezamos con innovaciones de la alta edad media. Como el líder no somos nosotros. Por lo cual... Lo que viene... Un gobierno hereditario. A ver. El reparto. Vale. Esto es importante. Esto es bastante importante ahora mismo. Y no es por nada, ¿sabes? Pero estás en la... En la chustis, ¿vale? Que en cuanto yo también tenga un poquito de poder... Intento comerte como sea, ¿sabes? Porque en el tema de educados, ¿cómo vamos? Yo aquí pertenezco. A esto. Yo le pertenezco a esto. Bueno, vale. Y esto también es un educado, ¿vale? Vale, 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 vale. Vamos bien, vamos bien, vamos bien. Vamos a ver si nos hacemos con este educado. Vamos a ser pacientes. Ya han pasado dos años, prácticamente. Dos añicos. Dos añicos. Tío, vaya pérdida de dinero, sobre todo, que también es que han tenido una pérdida enorme de dinero. Ha sido un desastre, tío. Tenían dos mil. Si tenían perfectamente, tenían poder más que suficiente como para poder dar bastante por culo a estos, ¿no? Pero han elegido el camino difícil. Y aparte que yo también, que me he liado y he elegido al peor aliado de todos, pero bueno, ya está. Y aparte, uno de los aliados muerto. Bueno, ya está. Igualmente, nuestra casa saldrá para adelante. Os lo aseguro, ¿eh? Os lo aseguro. Igualmente, tenemos aquí... No tenemos con quién llevarnos a lo mejor bien, ¿no? A lo mejor con estos que nos llevamos bien. ¿Y si nos empezamos a llevar bien con estos, tío? Venga, vamos a intentar llevarnos bien con estos. 27%. Bueno, venga, va. Lo intentaremos. Porque si no, ¿con quién vas, no? Es que si no, nos podríamos ir por aquí, pero ¿para qué? ¿Y si nos vamos a Benin, tío? ¿Y si empezamos aquí y en vez de ir a por la India y demás, nos vamos por aquí? Sería gracioso, ¿no? No, nos vamos a centrar aquí. Nos vamos a centrar en esta zona de aquí. Lo que pasa es que, claro, es que ahora mismo no podemos hacer ni batallas ni nada porque al tener una organización feudal, ahora ya sí que tenemos que buscar excusas para... Ah, y dinero, claro. No hace falta cada vez que inventemos una proclamación de estas, puestos de la corte. Sí, ¿qué pasa? Están todos ocupados. Lo que pasa es que a lo mejor seguramente podrían estar mejor, ¿verdad que sí? Pero bueno. Bueno, venga, continuamos. Ya falta poco. A todo esto... Todo esto bien, guay. Encontrar secretos. Podríamos, ¿no? Podríamos intentar encontrar algún secreto sobre esta persona. ¿Sobre este? No, no lo sé. Sobre este. Venga, vamos a ver si encontramos algún secretillo sobre este personaje. Venga. Ocho días, siete, cinco, cuatro, tres, dos, uno... Adelante, noventa y seis. Adelante, 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 adelante. No sabía yo que iba a ser tan cara, ¿eh? Ya no estamos en deudas, ¿vale? Sí que vamos a tener deudas, ¿vale? Entonces, ahora ya tenemos un derecho no reivindicado sobre dicho lugar, ¿vale? Entonces, si nos vamos a dicho lugar. Vaya. Espérate. Aumentar el nivel de fortaleza. También es interesante. A lo mejor no interesa el control ya. No, venga, vamos a nivel de la fortaleza también. ¿Qué es lo que pasa? Vale, este... Ah, vale, vale. No, no me digas esto, tío. ¿Me he equivocado? Ah, no me lo puedo creer, tío. A lo mejor es que se lo han quedado, ¿eh? Qué palo más grande, ¿no? Esto es un palo. Esto es un palo grande, ¿vale? Porque estos están en alianza. Mal. Mal, mal. Chicos, vamos a inventar un derecho no reivindicado sobre... Sobre este territorio de aquí. Es que este territorio yo creo que antes estaba independizado, ¿no? Pues al final... Bueno, venga, vamos a intentarlo sobre esto. Ahora lo que pasa es que no tenemos dinero. Ahora no tenemos dinero, tío. Para poder comprarlo. Y aparte que es que ha costado... Una buena pasta. Ha costado... Ha costado 100. Qué mal. Qué mal, qué mal que va. Y aparte es que contra esto es que no podemos realmente declarar... Una batalla porque... Es que fijaros, son 2000 con todos mis aliados que seguramente no me respalden. Frente a los suyos que es que directamente me estoy peleando con el rey, ¿eh? No, qué va, qué va. No puedo. No puedo permitirme esto. De hecho, lo que no me puedo permitir... Sabiendo esto ya... Es... No me puedo permitir... Nada, tío. Me puedo permitir pelearme con ellos. Con estos. Madre mía, tío. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer, ¿eh? Esto está saliendo muy mal, ¿eh? Esto está saliendo muy mal. Puff. Puff. Y puff. Vamos que lo tenemos más fácil. Contra estos. Lo tenemos más fácil contra estos que... Claro, es que yo pensaba... Yo pensaba que a lo mejor... Si nos metemos con estos solamente... Nos metíamos con ellos. No, pero es que directamente nos metemos con el rey. Y eso es muy peligroso. Pues... Estamos jodidos. Hemos empezado en la zona más... Jodida de todas. De hecho, creo que una de las posibilidades que nos quedan es... Hijo mío, espérate. Que a lo mejor te tengo que cambiar a ti a Marcial, ¿eh? A lo mejor te tengo que cambiar a Marcial, quién sabe, algún día. Mal, ¿eh? Mal, 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 mal. O que estos se mueran y que haya ahí un reparto... Porque tiene ducados, pero no tiene reinos. Esto tiene dos ducados y si se mueren... Pues a lo mejor, pues... Vamos a... Vale, vamos a ver. Vamos a ser más o menos inteligentes. Entonces, vamos a intentar crear un derecho reivindicado... Sobre... Va a ser... Maya. Mal, mal... Raj de mala. Que es todo esto. Y la capital está aquí. Vamos a intentar... Hacer... Una historia. Y va a ser... Inventar un derecho sobre este territorio. Matar al padre. Que sus ducados se dividan en dos. Porque se supone que se tienen que dividir en dos. Y... Y... Intentar conquistarlo en el momento de debilidad. Este territorio. Y a ver así si podemos ir recorriendo todo esto. Tendríamos esta parte de aquí. Tendríamos nuestras islitas. Y quién sabe. Podríamos hacer algo. Y podríamos hacer algo. Quién sabe. A lo mejor ese es el camino a seguir. Mientras esto no caiga. Que es que ya te digo. Es que ahora mismo ellos son cuatro mil. Y nosotros somos mil. Es que podrían conquistarles perfectamente. Pero bueno. Si lo hacen. Es que lo más seguro. Es que en esta partida. Es que vamos a ser absorbidos por un rey. ¿Vale? Vamos a ser absorbidos por un rey. Lo más seguro. Y eso no significa que vayamos a perder la partida. Lo que significa es que... Vamos a tener problemas luego más adelante. Para poder independizarnos. Este también está muy... Este es muy interesante. ¿No? Meterse contra estos. Espionaje. Descubres el secreto de desviación. Sobre tal persona. Vale. Tal persona que es precisamente a quien le estábamos intentando sacar secretillos. ¿Verdad que sí? Bueno. No. No. Pero... ¿Quién es esta? A ver. ¿Dónde está esta? Está aquí. Bueno. No está mal. Es una administradora. Vale. Es la administradora. Vale. Guay. Entonces tenemos un secreto sobre ella. Entonces podemos hacerle... Un problemilla. Le podemos hacer un chantaje. O exponemos su secreto. Si exponemos su secreto de desviación... ¿Pierdo estrés? Bueno. Todo lo que sea meter mierda. ¿No? No sé. Venga. No, no. Es que ¿para qué? ¿No? A lo mejor lo que podemos hacer es un chantaje. Pero ¿un chantaje para qué? ¿No? Un chantaje. Consigo un anzuelo débil sobre ella. Pero... ¿Y qué consigo yo con un anzuelo débil? Es que no... No ganaría nada, yo creo. Bueno. Bueno. Bueno, sí. Sí, sí, sí. Venga. Vamos a hacerlo. Vamos a... Vamos a hacerlo. Vamos a chantajear. Un 60%. Venga. Vamos a hacerlo. Chantaje rechazado. ¿Veis? Vaya mierda, ¿no? Bueno. Ya sea por mi sentido del orgullo equivocado. Era un 60%. Había bastante. Tuve que poner el secreto. Y mira, pues mira. Pues si no... Buah. A tomar por culo. No, es que lo iba a utilizar... Para poder matar a este hombre, ¿eh? 5%, tío. Tío, mi gozo en un pozo, ¿eh? Qué va, qué va, qué va. No voy a poder, ¿eh? No voy a poder ni hacer ni lo más triste del mundo, tío. No lo puedo creer. Tiene 46 años y yo tengo... 56. ¡Uf! 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 No, tenemos que pensar otro plan, ¿eh? Al final no va a ser tanta locura esto, ¿eh? Ir por aquí no va a ser tanta locura. ¡Ja, ja, ja! Hay que fíjate, tío. Puedo quedarme con un ducado ya. ¡Ja, ja! Uy, tío, a ver, demasiado, demasiado lejos para interactuar, a ver. Espérate, espérate. ¡Ah, tío! No me jodas. ¡Qué lástima! ¡Ja, ja! ¿Y si voy en barquito para allá? A ver, y si... Porque ya esto de aquí de... Ejército local, no. Lo del tema de los robos y demás, eso son solamente para las tribus. Chicos, este tiene 66 años. Esto... Esto... Esto va a ser... Y este tiene 51. Y este también... Y este tiene solamente también un reino, ¿no? La cosa está jodida, ¿eh? La cosa está jodida. De hecho, en la próxima guerra... Seguimos para adelante. Es que nos vamos a tener que dejar anexionar, ¿eh? De alguna manera. Y esto de aquí... Bueno... Pues posiblemente lo más cómodo va a ser pelearnos contra ellos, ¿eh? Y que esta alianza... Esta alianza se va a terminar, yo creo. Esta alianza, lo único que nos están proporcionando es que somos 2.300. ¿Frente a qué? ¿Frente a 4.000? Si es que no merece la pena. Si es que no merece la pena. Si es que si me peleo contra ellos... Y a lo mejor existe la posibilidad... De hacer algo, ¿no? A ver, mantenimiento en oro de los ejércitos. Vale, bueno. Bien, 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 bien. Esto es guay. Esto es guay. Si queremos aquí peleas... Este hombre... Este hombre... La marcialidad es lo nuestro. Qué rabia me ha dado esto, tío. Qué rabia me ha dado esto, tío. Porque si a este, por ejemplo, le declaramos la guerra... Que ya te digo, si es que no merece la pena. Que va. Si es que nos metemos con todo el reino. Nos metemos con todo el reino. Encima, la persona de esta más joven va a morir... Va a morir... Más tarde que nosotros. Nuestro hijo no va a ser... No es militar. De hecho, no sé ni lo que es. No sé... A ver... Sí, que está aquí ya. Sí, eso ya lo sé, ¿no? Pero qué camino has elegido usted, hijo mío. Tiene dos hijas. Sol y luna. Luego está Lobo, también, por aquí. Con esta persona nos estamos empezando a llevar mejor, tío. Ay, Dios mío. Curar lealtad. Vasallaje. Pide que sea tu señor. Puf, pues, ¿qué hacemos? Sí, ¿no? Sí, venga, va. Lo vamos a hacer, ¿eh? No nos queda más remedio. No nos queda más remedio. Y aparte, es que así vamos a poder... Hacer dos cosas distintas. Primera. Vamos a poder luchar por estos territorios. Yo creo que sí. Yo creo que va a ser lo que vamos a tener que hacer. Obligaciones feudales bajas, ¿vale? Eso, ¿qué mínimo? Tributación religiosa, ¿qué significa? Pacto feudal comienza con una protección religiosa. Ni idea, pero bueno, pero... Feudales bajas, ¿vale? Ganamos 40 de estrés. Chicos, lo tenemos que hacer, ¿eh? Es que no nos queda más remedio, ¿eh? Mi señor. Vale. Ahora ya pertenecemos al reino de Chola. El Chola, ¿vale? Y con ello ya sí que podemos a lo mejor pelearnos contra este. Le podemos declarar la guerra. Y ya es una guerra un poquito más... Más equilibrada, ¿no? Dentro de lo que cabe. Pero nosotros vamos a ir un poquito más allá, ¿vale? Y entonces vamos a volver a intentar conseguir derechos sobre estos condados independientes. Estos dos, ¿vale? 500 y 500. 519, 577. Venga, vamos a empezar por este de aquí, ¿vale? Porque ya bastantes problemas tenemos. Y tres años, ¿vale? Vamos a esperar tres años. Y si lo conseguimos, si conseguimos el dinero, si nos metemos en guerra y lo conseguimos, pues coño, pues hemos conseguido nuestro segundo territorio, que es que nos está costando aquí la vida, ¿eh? Aparte de esto de secretitos, ya por aquí a lo mejor poco, ¿no? Ya por aquí poco. Y si encontramos secretos sobre... sobre nuestro rey, tío. Nuevo señor, ¿vale? ¡Ah! Bueno, vale, vale, vale. Tenemos un nuevo señor. Vale, vale, vale. Genial, genial, genial. Genial y no genial. Vamos a ver. Ha recibido el título de embarazada. Vamos a ver. ¿Qué es lo que ha pasado? Que es que... nuestro rey ha dicho... ahora somos pasallos suyos y le ha cedido este territorio a este duque, ¿vale? Que era el que a nosotros nos pertenecía. Y si yo, por ejemplo... Y si yo, por ejemplo... facción independiente fundar... Ah, pues mira, pues sí, podemos ir haciéndole putadillas, ¿no? A nuestro... a nuestro ducado, ¿no? Por así decirlo. Y aparte, este ducado... él es el dueño y señor de todo... de todo ello, ¿vale? Y me tiene a mí como de vasallo, ¿vale? Bueno, ya está. Poco a poco, ¿vale? Vamos a ir haciéndolo poco a poco. Entonces, contra estos a lo mejor... se rompería la alianza subyugar. Sí, pero no tendríamos, por ejemplo... Invitación al consejo, ¿vale? Como sea... Jefe de espía. Bueno, vale, perfecto. ¿Con tres más contratados de espía? Pues sí que estás triste tú, ¿eh? Este de aquí... Somos aliados, pero podríamos romper la alianza. Bueno, venga, vamos a... Vamos a... Vamos a dejar que el tiempo pase. Porque este de aquí, a lo mejor, ahora ya... Declarar la guerra... Es que estamos ahí, ahí. Estamos ahí, ahí, ¿eh? Estamos ahí, ahí. Que podríamos hacerle una... Una... Una putadilla, ¿eh? A este. Porque sería a este de aquí. Este de aquí. Sería hacerle una... Una... Una putada. Mi señor. Feudal. Ya. Mi castillo. Y luego aquí, en lo de tema de... Por ejemplo, tengo para uno de cuatro... Podemos crear... No, es que creo que me va a interesar más el dinero para otra cosa. Dios. Los elefantes de guerra, tío. Esto, 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 esto tiene que arrasar, ¿no? Esto tiene que arrasar, tío. Estoy súper impaciente, tío. Estoy súper impaciente. Me ha gustado mucho porque es que voy descubriendo nuevas mecánicas. Porque no sabía que podíamos... También adoptar otras fes. Podríamos adoptar otras culturas. No lo sabía. Y aparte de que ser vasallo, ¿no? A ver, esta es... Esta es mi esposa. Por lo cual hemos tenido una... Una hija, ¿vale? En este caso... De herencia directa. Y a esta, ¿cómo la vamos a poner? ¿No? Venga, eh... Le ponemos aguacate, tío. Forma parte de la naturaleza, ¿no? Venga, vamos a ver. Mar. Esta va a ser mar. Dentro de lo que cabe, tampoco me estoy matando aquí por los... Por los nombres, ¿no? Tampoco me estoy matando aquí con los nombres. Pues... Chicos. Vamos a dejar aquí la partida. ¿Vale? Ya nos falta... Pues bueno, ya nos faltan un par de añicos para conseguir... Este... Territorio. Esperemos que no cueste demasiado. Esperemos que no cueste 100. Y que cueste un poquito menos. ¿Vale? Nuevo señor. Ojo, cuidado. Es que se ha muerto el viejo. Eso... Eso es bueno, ¿no? ¿Qué te digo yo? ¿Qué te digo yo? Venga, no. No. No, pero... Próximamente, ¿vale? Bueno, chicos, lo vamos a dejar por aquí. Y el próximo día, más y mejor. Hasta luego. Hasta luego.